La Biblioteca Infantil ha acogido el tercer certamen literario Reinventa tu Quijote, un concurso que ha contado con la participación de todos los colegios en el que los más pequeños de Alcazar de San Juan trabajan en la confección de un relato imaginario basado en uno de los personajes de Miguel de Cervantes. Esta edición, el protagonista elegido ha sido Sancho Panza. Los concejales Gonzalo Redondo y Patricia Benito asistieron para acompañar a los chicos y chicas, así como a sus familias, en esta cita tan especial. Los más de 30 participantes de cuarto y quinto de primaria, independientemente de si han sido premiados o no, recibían un obsequio por parte del Patronato Municipal de Cultura, cortesía de las librerías Mata, Argos e Imagina, que han querido involucrarse en esta interesante iniciativa que constituye una forma ideal de acercar la figura del Quijote a los niños desde su propia imaginación. Los ganadores de los cinco premios fueron Sara Perea Isidoro del Colegio Santísima Trinidad, Alejandra Montalvo Castro del Colegio Alces, Bruno Alejandro Badía e Irene Pascual García del Juan de Austria y Uriel Lozano Valver del Colegio Santa Clara.